Muchas gracias a mucha gente que ha trabajado muy fuerte para los sectores. Esto es mucho más. Muchísimas gracias a Brie Martini, J. Maní, Abel. Muchas gracias. Gracias por su apoyo. Espero que lo hayan pasado bien, como les pido. Ojalá esto sea el primero de muchos conciertos más. Si Dios quiere, buen día. Yo también estaré aquí con mi vida, con mi músico, también pasando la charla con ustedes. A mí me dijeron que aquí en Brie Martini, por la... ¡Bien! 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 Escúchame. Escúchame, que lo tengo más grande para ahorita. ¡Bien! ¡Bien! A mí me dijeron que cuando la casa estaba bajando, ponen mi canción. ¡Bien! ¡Bien! no sé no sé por nadie no sé por nadie como la que estaba diciendo cuando hay una canción luchando hasta si contigo porque cuando hay una canción pero yo como soy un presentado como el show hoy este jam no es miro yo soy un presentado y yo me robé el guitarrista de mi hermano y se aprendió los cuatro acuerdos de mi canción y ustedes me van a cantar la canción a mi porque yo no puedo cantar mi voz no funciona ahora mismo pero ustedes me la cantan ¿está bien? por favor ayúdenme yo por favor se lo suplico que mi mamá esta que esta canción y que fue ver la canción definitivamente yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Y eso es si los bartenderes están trabajando sus brazos hoy, ¿vale? Lo quiero mucho, hoy tú se vay. Si no pueden guiar, llámenos a un taxi, ¿ok? Por favor, gracias, buena noche, Dios lo bendiga. Yo, que un gran aplauso, acabas de aprender eso hace dos minutos. ¡Au! ¡Yeah!